¡Viene bajando más duro que un rayo! ¡Isto es mi regista! ¡Mmm! ¡Mucha carne, mucha carne! Una disculpa, pero a mí me gusta el sex Entre dos o tres, entre dos o tres Una disculpa, pero a mí me gusta el sex Entre dos o tres, entre dos o tres Si le gusta hacer maldad eso, si dice que ella es santa Entre dos o tres, entre dos o tres Si está suelta Por si es bien apretada Entre dos o tres, entre dos o tres Una pa' las manos y otra pa' abajo Me fui con una y se coló otra por relajo ¿Y qué carajo? No sé cómo pasó, pero hoy se las encajo Señores, sus niñas ya son señoritas Señoronas de cara bonita apretadita Rechinan ese booty y están ricarditas Yo pongo longaniza y ellas ponen la carnita Mucha carne, mucha carne, mucha carne Mucha carne, mucha carne, mucha carne Después de una chela me la llevo pa' mi casa Esa chica cuando me habla me pide que la complazca No sé qué le pasa, es loca la chamaca La dejo en mi cama y me voy pa' la terraza Me fudo un cigarro, camino y la agarro Esa falda corta pareciera que me está hablando Ya estoy delirando, también loco yo ando La pongo de rodillas y me la tiro perreando Perreando, 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 perreando Perreando, perreando Uhame loco Perreando, perreando Perreando, perreando, perreando Periando, perreando Perioso, perioso, peruso Perrealando, perre, perpe, perreando Peroso, peri, peroso, peroso, perreciando La amenda maníaca a ella le gusta echar pata en la cama En la maca, se ve que ella es bellaca La rusa emoteada, que se tira en la polaca En 4x4 es una demoníaca A ver ponme algo bien chancludo pa' perrear Le llamo en la tarde y le tiro un par de que paso por ella Y después vamos a darle obligo con frente Le llamo a su amiga, le invito al cine y después lo que siga Una milf, una young, no importa, se hemos trisón Nos vamos pa'l hotel y hacemos la misión Sin condición, aunque se rompa el condón Resulta que la hija de este mujerón Perdón mi amor, esto sí pasó Nadie decidió, no es mi culpa, fue culpa del dembow Y ellas son amigas, nada serio Le subo al estereo, si te cuentan cosas no era yo Una disculpa, pero a mí me gusta el sex Entre dos o tres, entre dos o tres Una disculpa, pero a mí me gusta el sex Entre dos o tres, entre dos o tres Si le gusta hacer maldades o si dice que ella es anca Entre dos o tres, entre dos o tres Si estás suelta, o si es bien apretada Entre dos o tres, entre dos o tres ¡Ajá! Jaxi, Dama, Jaxi, Güellarín Con Factor Latino Y el Any and the way Con esto nos fuimos pa' perrear, tú sabes más Nos vamos por ahí, con Jaxi y el gallo pelón Vamos a darle un desestresón SBJ, solo banda jala Pum, pum Gana Records ¡Gana Records! 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 ¡Gana Records!